Comenzamos con la rueda de prensa pospartido, con el entrenador visitante, Chus Mateo, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, hemos sacado, creo, una victoria muy, muy importante en un campo donde no es fácil ganar, donde sabemos cómo juega Obrador, juega francamente bien, juegan de memoria, se conocen a la perfección y conocen perfectamente los sistemas de su entrenador, que lleva mucho tiempo aquí y que es magnífico ver cómo cada año hacen el juego que hacen y el juego que despliegan. Para mí es una victoria importante porque demuestra el carácter y hemos sido capaces de mantener un poco la energía de una semana que viene siendo dura y que va a continuar siéndolo. Creo que era importante mantener el nivel de energía, creo que hemos empezado muy bien el partido, muy centrados, muy metidos, sabiendo que no era un campo fácil, hemos estado, como digo, concentrados y con energía y hemos sido capaces de suplir algunas carencias, bueno, estructurales que con la falta de EDI obviamente notamos, pero lo hemos suplido con energía, con trabajo de equipo y que estoy realmente orgulloso por haber sacado esta victoria de mérito donde no todo el mundo es capaz de ganar. Siempre nos cuesta, a nosotros particularmente, y este año no ha sido una excepción. Hemos ido con una ventaja al descanso importante, pero bueno, sabíamos que podía pasar que en la segunda parte, Obradoiro, que es un equipo con capacidad anotadora y que juega realmente fluido, pues pudiera entrar y así ha sido. Han tenido opción de entrar, no han entrado completamente, hemos sido capaces de reacernos, digamos, de su reacción y de culminar el trabajo que habíamos empezado en la primera parte. Estoy contento por ello y nada, ahora ya pensar en el siguiente partido. Preguntas para Chus, Mateo. ¿Cómo valoras Chus esos minutos, tanto la primera mitad como la segunda, donde realmente no habéis jugado con un cinco juro, donde no estaba Cuariel y evidentemente la baja de Tavares? Pues tenemos que adaptarnos a estas situaciones. Estas cosas pasan en los equipos, no hay que lamentarse ni quejarse demasiado, somos un equipo con recursos, independientemente de que Eddy esté o no, tratamos de hacerlo lo mejor posible. A veces no sale, otras veces no nos saldrá, pero intentar sacar los partidos, independientemente de las bajas que tengamos, sin quejarnos, sin pensar en quién falta. Tenemos unas cuantas bajas, pero no miramos quién está o quién no está. Hacemos un trabajo de equipo y creo que desde el primer día estamos pensando que el bloque es lo importante y eso creo que nos está ayudando a sentirlo así. ¿Y si por otro lado estás especialmente contento por en ciertos momentos encontrar el acierto de la línea de tres, tanto en tiros liberados, que os ha faltado en otros partidos? Bueno, hemos encontrado buenos tiros, tiros liberados, efectivamente esos tiros liberados que otras veces no entran, han entrado hoy, hemos hecho 10 de 20 y hemos sido capaces de defender a un equipo que tira muy bien de tres puntos. También lo hemos hecho bien, hemos conseguido que Robertson, que para mí es un grandísimo jugador, los tiros que ha levantado no consiguiera más que tres canastas en juego, creo haber visto. Y eso ha sido un trabajo de equipo, un trabajo obviamente de responsabilidad individual de la gente que se ha encargado de ellos, pero un trabajo de equipo. Estoy contento por ello y estoy contento porque al fin y al cabo era una prueba un poco complicada para nosotros sin Edi, venir hoy a un campo donde no es fácil ganar y donde tiene cincos que realmente pues tienen potencial, tanto Guerrero como Blasevic son dos muy buenos jugadores. Blasevic lo ha demostrado anotando, Guerrero es un grandísimo defensor y bueno, creo que Obradero tiene mucho mérito siempre y este año más porque está peleando por entrar entre los ocho mejores, ojalá que tenga suerte. Yo te iba a preguntar, ha sido una victoria otra vez de equipo, lo decías con la premia que podía ser un partido que llegara a ser igualado hasta el final, ha sido así o así, pero habéis sabido otra vez responder los momentos complicados, no se han pedido los nervios y habéis sabido sacar el partido con el esfuerzo de todos. Sí, en esta liga si alguien piensa que cualquier partido va a ser fácil y te van a poner una alfombra roja en cualquier campo para que tú ganes, pues eso no es así, hay que trabajarlos desde el principio hasta el final, a veces tienes suerte y sacas una ventaja que te permite mantenerse hasta el final, otras veces la sacas al final, otras veces vas perdiendo y remontas, y a veces pierdes, pero creo que la liga es muy muy igualada, el hecho de que equipos seguramente con, entre comillas, más potencial, porque esto en baloncesto es muy arriesgado decirlo, pero equipos con más potencial tengan un calendario tan tan apretado, pues hace que también se iguale en ocasiones esta liga y la falta de energía, pues muchas veces también cuenta. Hoy hemos estado con energía, no ha estado mal ese tema, creo que hemos sabido encarar bien el partido, hemos estado bien mentalizados y para ganar aquí hay que hacerlo así, creo que no cabe ninguna otra, porque como digo, Obrador es un equipo que juega muy bien y que al que desea lo mejor, la verdad. Muchas gracias.